Tenemos un invitado que llegó muy, pero muy lejos y va a seguir llegando. Es un boliviano que persigue sus sueños lejos de su tierra natal, pero no ha perdido nunca el contacto con sus raíces. Jamás. Es el primer boliviano en seguir profesionalmente la carrera de la música con los estudios. Escúchenlo bien. Él estudia, no sé si lo voy a decir bien. A ver, te ayudo. Sabrán entender o perdonar my English. Él estudia en Birkall College of Music de Boston. Me va a tratar más pronto si lo dije mal. Va bien. En Massachusetts, Estados Unidos, para pagar sus estudios. Este boliviano trabajaba, escúchenlo bien, de mesero. Estuvo trabajando de mesero en diferentes restaurantes de aquella ciudad. Vocación, perseverancia, sueños, amor, respeto y trabajo son algunos de los descriptores que lo definen como persona. Y además ya ha grabado varias canciones que suenan en redes sociales, en radio y en televisión. Esta noche en The Narigon Show, nuestro artista boliviano, jovencito y además simpaticoso. Atención, está con nosotros Luis Gamarra. Es el momento en que te vi, toda mi vida cambió. Cruzaría los mares para hacerte feliz, no sé cómo sucedió. Te necesito aquí, bien cerquita a mí. Dame, dame tu amor. No puedo parar, no puedo controlar, dame, dame tu pasión. Dime que te volveré a ver. Sabes lo que soy capaz de hacer. Por un beso tuyo, haría lo que fuera, daría lo que sea. Por un beso tuyo, prendería mi alma, amor. Por un beso tuyo, sería tu esclavo, tú pide lo que quieras. Por un beso tuyo, por un beso tuyo. Caminaría por la calle, descalzo, desnudo, todo lo haría por ti. Me lanzaría al vacío, sin pensarlo ni dudarlo, dime si lo harías por mí. Metería mis manos al fuego, me quemó, todo lo haría por ti. Dime si quieres y aceptas tenerme, porque lo haría por ti. Dime que te volveré a ver. Sabes lo que soy capaz de hacer. Por un beso tuyo, haría lo que fuera, daría lo que sea. Por un beso tuyo, prendería mi alma, amor. Por un beso tuyo, sería tu esclavo, tú pide lo que quieras. Por un beso tuyo, por un beso tuyo. Por un meso tuyo Por un meso tuyo todo, por un meso Por un meso tuyo todo, por un meso Por un meso tuyo todo, por un meso todo, por un meso, por un meso tuyo ¡Bravo! ¡Esa, esa, esa! ¡Luis Gamarra! Señoras y señores Centenario Show, Luchito querido ¿Cómo están chicos? Gracias por tenerme en Bolivia Feliz 2021 para todos ¡Qué bárbaro! Arrancamos Nuevo año, Luis Esperemos que este año sea mucho, pero mucho mejor que el 2020, ¿no? ¡Qué pintudo que está! ¡Mirá las chicas! ¡Está fachero! ¡Está fisicudo también! ¡Fisicudo! Estuviste echando al gimnasio, ¿no? Nunca como seba, pero ahí tratando de meterle Ya sabes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!